Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video. Ahora vamos a pasar a revisar los ejercicios donde vamos a ver la estructura de todos estos reportes y las recomendaciones que tenemos que tener para que el cierre contable se haga de una manera eficiente, oportuna y que no tengamos ningún problema ya los primeros meses del año entrado. Lo primero que debemos entender es que con el auge tecnológico que nos rodea y nosotros en el departamento de contabilidad no somos ajenos a eso, implica que cada vez más tenemos que trabajar al día, ¿no? Anteriormente nosotros dentro de nuestro departamento de pronto teníamos alguna información que de pronto nos llegaba un poquito más más de forma inoportuna, digamoslo así. Entonces nos podíamos encontrar con facturas de otros periodos, en muchísimas organizaciones simplemente de pronto no facturaban y ya en los últimos días se ponen el día y se ponen a facturar y mandaban su factura, etcétera, etcétera. Asimismo eso retrasaba todas las actividades relacionadas con el cierre contable. Pero ahora con todos estos procesos tecnológicos que de forma voluntaria o de forma obligatoria estamos nosotros teniendo y me refiero por ejemplo a lo que es la factura electrónica. Ahora el hecho de que yo tenga que estar obligado a facturar casi que en línea en el momento en que yo entrego un producto y esa factura se va en línea tanto a mi proveedor, tanto a mi cliente, perdón, como a la autoridad fiscal, ¿sí? Hace que pues sea una información con mucha más inmediatez. Asimismo por ejemplo el solo hecho de que nosotros tengamos que estar utilizando sistemas como el Radiant pendientes de las facturas que a nosotros nos llegan para darle una aceptación tácita o no, so pena de que a mí no me tengan esas facturas como impuestos descontables dentro de mis declaraciones, hace que nosotros tengamos que tener muchísima más celeridad dentro del departamento para poder trabajar. Eso ya no es que uno llega y abre el cajón y hay un montón de facturas y miremos a ver qué hacemos. Ahora pues la información cada día está más en línea, cada día está más en línea. Y de pronto en el momentico que nosotros tengamos ese avance tecnológico que de pronto todos los proveedores electrónicos de información hablen el mismo idioma y se haga un sistema unificado, nosotros ya vamos a poder tener a través de un software todas las facturas de ventas emitidas con todas las facturas de compra emitidas. Y a partir de ahí ya uno puede hacer algún tipo de desarrollo tecnológico para que esa información quede cargada. Ya hay una información, ya hay unas compañías bastante grandes que tienen pues un poder económico que les permite desarrollar esas herramientas. Entonces ya simplemente le piden a sus proveedores que le manden las direcciones a los soportes de facturas a unas direcciones de correo específicas y ahí hacen en programas donde ya casi que suben la información correctamente al sistema. Eso hace que nosotros tengamos que tener muchísima más inmediatez como contadores para analizar toda esta información. Ya hasta la nómina es electrónica también. Bien, entonces eso nos obliga a que toda la información esté completamente subida casi que en tiempo real. Y en la medida que la ADIAN de pronto siga implementando cosas así, de pronto mañana se inventan un sistema en el cual yo tenga que cargar, por ejemplo, mis activos fijos de pronto con algún tipo de intención, por ejemplo, de medir depreciaciones, por ejemplo, por parte de la ADIAN. Todo ese tipo de cositas nos va a obligar cada día a que nosotros tengamos que tener esa contabilidad completamente al día. Y como cada vez vamos hacia allá, tenemos que ser mucho más certeros al momento de manejar la información. Entonces, básicamente, esa es la introducción para que nosotros empecemos a revisar estos ejercicios.